Hola amigos, bienvenidos aquí a una emisión más de este programa Arte Emprendedor. Estamos aquí en vivo desde la cabina de la Campesina Radio y nos encontramos en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC. Esta vez contamos con la presencia de unos amigos que son del Club Rotarac, Linda Vista IPN, que nos platicarán un poco del proyecto de Navidad de la Niñez Indígena. Bueno, pues, si gustan presentarse chicos. Ok, pues, hola a todos. Mi nombre es Estrella Lorena Real Cuauhtle y soy licenciada en Relaciones Comerciales y Mercado Técnico. Hola, yo soy Marictus García Reyes y soy licenciada en Negocios Internacionales. Yo soy el ingeniero Giovanni Rodríguez, soy ingeniero mecánico. Bueno, Lorena, no sé si nos gusta platicar un poco de la historia o cómo surge esta idea de llevar regalos, ¿no? Porque al final de cuentas son regalos o... Y también imagino que, bueno, son otras donaciones en especie que ustedes nos explicarán a continuación, ¿no? Pero platicanos un poco en sí qué es este proyecto. Claro, bueno, la Navidad de la Niñez Indígena es un proyecto que consiste en llevar la experiencia navideña a las comunidades de Tecozautla en Hidalgo para las personas que no tienen la... Pues la dicha a lo mejor de pasar experiencias como nosotros, ¿no? De Navidad, en donde sabemos que vamos a recibir un regalo, en donde sabemos que vamos a romper una piñata, que vamos a comer, a cenar algo. A lo mejor a tomar algo caliente. Muchas veces las personas de bajos recursos carecen de este tipo de experiencias y, bueno, está en nosotros y en nuestra convicción poderles ofrecer un poco más de lo que nosotros, pues, podemos vivir o con las facilidades que nosotros podemos tener, ¿no? Y dárselas a ellos para que también tengan una experiencia bonita de Navidad, ¿no? Sí, pero ¿hace cuánto se hace esta... Bueno, esta labor altruista? Claro, el proyecto de la Navidad de la Niñez Indígena tiene más de 30 años. Es un proyecto que ya se ha hecho muchísimas veces alrededor de la República Mexicana y se ha beneficiado, si mal no recuerdo, a más de 150 mil niños desde hace 30 años. ¿Y la participación de la ciudadanía es buena o no? Sí, bastante. De hecho, bueno, todos sabemos que podemos donar desde una blusa que tenemos, ¿no? Que a lo mejor se mancha de cloro, pero decimos, no, pues, sí sirve, ¿no? A lo mejor 20 pesos, que es un kilo de arroz, por ejemplo, ¿no? Y toda esta participación, sí, hay muchas personas que donan, donan zapatos, donan ropa, donan juguetes, dulces, por ejemplo, piñatas también. Entonces, es muy buena. De hecho, realmente todo se logra gracias a la participación del público. Bueno, no sé quién nos quiera platicar acerca de cuál es la meta, cuántos, bueno, cuántos se quiere juntar o qué es lo que se quiere juntar. Bueno, actualmente estamos contando con una meta aproximada para 800 familias. Obviamente, puede variar un poco en cuanto a la cantidad de los niños. Y para eso estamos haciendo la recaudación en centros de acopio. Tenemos diferentes centros de acopio, en las delegaciones de la Gustavo Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Pero también tenemos muchísima más información en nuestra fanpage, que es Rotarac Linda Vistar. Ok, y también tienen página de la niñez, ¿verdad? ¿Cuál es la página de la niñez indígena? Así aparece, ¿no? ¿O tiene alguna especificación como tal? Está como evento. Está como evento en Facebook. Lo pueden buscar como Navidad de la Niñez Indígena 2016. Algo muy importante es que en Facebook aparecen muchos eventos de Navidad de la Niñez Indígena, porque esta actividad se hace alrededor del país en las mismas temporadas de Navidad. Al final somos todos el mismo grupo de rotaractianos y rotarios alrededor del mundo haciendo esta actividad. Más se hace en la República Mexicana, porque es donde tenemos más cultura indígena. Pero, bueno, este proyecto, el que está dirigiendo Linda Vista IPN, tiene como nombre Navidad de la Niñez Indígena 2016, y está en nuestra fanpage, Rotarac Linda Vista. Y en este caso la sede es Hidalgo, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué el estado de Hidalgo y no otro más? Ok, bueno, como te comentábamos hace rato, entrar a una comunidad es un poco complicado en determinados momentos. Ya se han desarrollado anteriormente proyectos con la comunidad de Tecozantla Hidalgo, y es por eso que decimos seguir dando seguimiento en esta parte, en esta comunidad. Ok, ¿y en qué otros estados han participado? Bueno, la Navidad de la Niñez Indígena se ha hecho en Molango, que también es Hidalgo. Nosotros tenemos más cercanía a Hidalgo porque sabemos que en este estado hay más personas que carecen de recursos. A comparación de la ciudad, que muchas veces, pues sí hay personas que a lo mejor no tienen tantos recursos, a veces en donde están las sierras, o donde hace más frío, o donde la gente no tiene, pues mayor posibilidad de tener un trabajo, es donde más se necesita el apoyo, ¿no? Nosotros podemos movernos de la ciudad a Hidalgo con mucha facilidad, o el estado de México, pero también se han hecho otras navidades en Chihuahua, en Yucatán, en Cancún, en Oaxaca, en Guerrero, este... San Luis Potos. San Luis Potos, sí. En todos los estados de la República ha habido este tipo de eventos, más en el norte, el club pionero de la Navidad de la Niñez Indígena fue Ciudad Valles hace 30 años, más o menos más de 30 años, pero sí, se han hecho en toda la República. Bueno, algo muy interesante, y a comparación de, ahora sí he tenido otros invitados, ustedes son jóvenes, al final de cuentas, ¿no? Porque no estamos en el rango tan grande, ¿no? Pero es importante, yo creo, a veces ya que los jóvenes se escurnillan en esto, ¿no? Porque ya no es tan... La participación a veces de los jóvenes ya no es tan buena, ¿no? Ya no quieren participar, ya no quieren ayudar, y se empiezan a... Como a aislar de todo, ¿no? Y yo creo que es importante apoyar, ¿no? A veces por una u otra razón, pero creo que es importante la aportación. Bueno, en este caso, ¿cómo podemos ayudar o aportar? Como jóvenes, o partidos, sino parte de la organización. Bueno, para empezar, los clubes Rotará, como bien comentas, están comprendidos en jóvenes de entre 18 y 30 años. Realizamos diferentes proyectos de índole social. En este caso, ahorita en diciembre va a ser lo que es la Navidad de la Niñez Indígena. Podemos apoyar, por ejemplo, en este evento en específico, siendo parte de nuestro staff, que, bueno, vamos a estar en la comunidad el día 3 de diciembre, o también haciendo donaciones. O ayudándonos con los eventos, porque vamos a realizar diferentes eventos para los niños. Lo que son pastorelas, shows de ciencia. Entonces, ahora sí que podemos contribuir de cualquier manera, o incluso haciéndose parte de un club Rotará. Y para ser parte o miembro de Rotará, ¿tienen algunas especificaciones? Sí, cada club tiene sus especificaciones, porque ahorita actualmente en la ciudad somos más de 30 clubes, en la Ciudad de México solamente. Y bueno, cada estado tiene como la cantidad de clubes. Nuestro club en particular tiene unas especificaciones, que es tener entre 18 y 30 años. Contar con tiempo disponible para ir a las reuniones, que son los miércoles a las 7 de la noche en Café Cusi, que está muy cerca del Monumento de la Revolución. Ir a eventos con nosotros, obviamente. Y uno de los requisitos más importantes es que la persona que quiere integrarse pueda liderar un evento de beneficencia, ¿no? O sea, aquí nosotros lo que hacemos es tratar de motivarlos a que sean líderes, a que vean que sí se puede, que pueden hacer cosas grandes y que no están solos. Al final, somos muchos con la convicción de ayudar. El punto es juntarnos. Sí, como dices tú, bueno, la invitación imagino que es abierta para cualquier persona, ¿verdad? Siempre y cuando llegue hasta los 30 años. Así es. De 31 para arriba ya no vayan, chicos. De 31 hacia arriba pueden ser rotarios. O sea, ya se les hace la invitación de ser rotarios, que es nuestro programa. Bueno, más bien nuestros padrinos. Nosotros somos un programa. Los rotarios, Rotary International, es una de las instituciones más viejas, por así decirlo, de altruismo. Tenemos más de 110 años activos como organización y es la más grande a nivel mundial de beneficencia. A ver, Giovanni, cuéntanos un poco, porque veo que ahora sí estás muy callado. Cuéntanos tu experiencia en Rotarac. Uy, pues mi experiencia ha sido buena. Llevo como seis meses apenas, pero pues ha sido muy bueno para mí personalmente y profesionalmente, ¿no? Personal, porque, o sea, ayudar a... Hay, por ejemplo, un evento que se llama Pan y Café, ¿no? Ir a darle pan y café, literal, a indigentes y gente que en los hospitales. Y es muy bueno porque te enfrenta a ti mismo, ¿no? Decir, bueno, al final debemos agradecer lo que tenemos. Y, pues nada, al final aportar un poquito a la sociedad se siente bien. Eso personalmente, profesionalmente, pues hay mucha gente profesional, ¿no? O sea, aquí dos licenciadas, ustedes también. Y eso te va abriendo como... Te va conectando con más gente, pues, profesional, que también está como en modo ayuda, yo le llamo. Entonces, está genial. Sí, ¿cómo te uniste al proyecto? ¿Cómo te convencieron de participar? No, pues nadie te convence realmente. Este, pues a mí me invitó Maricruz a una sesión de... En derrotar a Glenda Vista IPN. Yo fui ahí por primera vez. Entonces vi que había muchos proyectos de ayuda. O sea, esto de la Navidad del niño indígena es como uno, parte de todos los proyectos que hay, pero hay muchísimos. Y entonces intenta ayudar a no solo, no sé, a gente indigente, sino también a... ¿cómo se llama? ¿Dónde hay niños? Bueno, ayudamos a grupos vulnerables de la sociedad. Niñas con cáncer, a lo mejor personas que quedan abandonadas en asilos porque sus familias los abandonan. Niños enfermos, niños a lo mejor con autismo, indigentes, como decía Giovanni. O sea, todos los grupos vulnerables de nuestra sociedad son los que apoyamos. Ok. Y ustedes como jóvenes, ¿cómo ven la idea de ayudar a los niños? Porque al final le cuentas, como dicen, a lo mejor nosotros recibimos o de mínimo la cena, siempre está en casa, ¿no? Pero hay personas que no pueden, ¿no? Yo creo que el hecho de llevarles un regalo ya les puedes cambiar el día o a lo mejor hasta cierta etapa de su niñez, ¿no? Porque, bueno, en este caso no sé cuántas personas participan aproximadamente en este proyecto. ¿Cuántas personas van con ustedes? Pues, mira, actualmente nuestro staff, nuestra proyección de staff, son alrededor de 60 personas, solo jóvenes. Porque aparte vamos a llevar staff de nuestro club rotario en donde van los rotarios, a lo mejor van sus hijos, sus esposas, ¿no? Este, sus hermanas. Entonces va más gente a veces de la que, este, pues nosotros alcanzamos a proyectar. Sin embargo, todos tienen un rol muy específico, ¿no? O sea, a lo mejor a ti toca estar en ropa con un equipo de cinco más, entonces ustedes tienen que checar la logística de cómo la gente, pues, que no se pelee, ¿no? Que le toque lo que va a buscar, ¿no? A lo mejor la señora quiere un soltero de niño y en lugar de ponerle él como un montón de ropa, pues hay que organizar niño, niña, las tallas, ¿no? La realidad es que sí es un staff grande el que requerimos porque seguramente va a haber mucha gente. Estamos teniendo mucho apoyo en Tecoso. Entonces, este, pues sí, la verdad es que sí es una cantidad grande de staff la que debemos proyectar. ¿Cuál es la meta que quieren alcanzar en este proyecto? ¿Cuántos juguetes, cuántos dulces, cuántas piñatas? ¿Cómo están organizando eso? Ok, como te comentaba hace un momento, estamos beneficiando con proyectadas 800 familias, entonces son por lo tanto 800, bueno, 800 despensas, 800 pares de zapatos, entonces obviamente eso es como nuestro mínimo, pero evidentemente lo vamos a superar y pues entre más, pues mejor, ¿no? Para todos. Sí, pero bueno, porque estaba leyendo la imagen que creo que tenían 7 mil, algo así, ¿no? Así es. Es lo que estaba, bueno, medio, estaba viendo las imágenes de lo que se pretende en este caso llegar a la meta. Le decía, creo que era un total de 7 mil y ahorita creo que llevaban, ¿no? La cantidad que quieren más y lo que llevan realmente, ¿no? Sí, claro, es que hacemos, como te comentaba, donaciones en centros de acopio, entonces, por ejemplo, también en la parte de ropa, obviamente no necesitamos 800 pisos de ropa, necesitamos muchísimas más, entonces es cuando van variando un poco los números. O sea, que se están yendo por familia o por niño, es lo que ya... Pues mira, nosotros estamos visualizando ayudar a familias enteras y obviamente esto significa que no es como de ah, ok, a ti te doy una pieza y ya. Los demás van, ¿no? O sea, es como nada más a tu familia recibe uno. No, nosotros lo que queremos es beneficiar a cada miembro de la familia y sí, a lo mejor suena medio loco porque así decimos 800 familias, pero sabemos que cada familia no es una persona, ni son dos, ni son tres, ni son cuatro. A veces en las comunidades tienen que ser familias de mínimo cinco personas. Entonces, bueno, si tú multiplicas 800 por 5, pues da alrededor de 4 mil personas más o menos. Entre un margen, pues a lo mejor de error o de que llegue a más gente, pues lo redondríamos a 7 mil. Entonces, por ejemplo, las despensas, tenemos un número mínimo de 800, pero sabemos que las despensas, esas sí pueden ser por familia, no tienen que ser por individuo, sin embargo, la ropa sí, ¿no? La ropa sí es... O sea, mejor para el niño, para la niña, para la señora, el señor, ¿no? Los zapatos. O sea, si tenemos zapatos de niña, zapatos de niña, pues obviamente vamos a ver el alcance para poder darles, pues no solo una despensa y un suéter, ¿no? Sino al contrario, entre más podamos entregar, pues bueno, mucho mejor. La meta, precisamente por eso, si tú haces la suma de nuestro contador, no cuadra con lo que nosotros estamos pidiendo, porque realmente para nosotros solo existe un número mínimo, no existe un límite. Ah, ok. Pues mira, muy interesante lo que nos comentas, porque uno lee las imágenes y se va con la idea de que, ah, pues tienen 7 mil cosas, no más o menos de las aproximadas, ¿no? Pero, como decís tú, si son por familia, pues la verdad se varía un montón, no puede variar por, como decís tú, más de mil, yo creo. Y en este caso, ¿cuáles son, por ejemplo, los requisitos para que las despensas, o los juguetes con pilas o sin pilas, cuáles son los productos que pueden ir en la despensa, o cómo puedes ayudar, ¿no? Ok. Bueno, dentro de la parte de zapatos, comentamos que sean nuevos o usados, pero obviamente que estén como que en buen estado. También, que de preferencia sean sin tacón, y si son con tacón, máximo 3 centímetros. Ropa igual nueva o usada, pero en buen estado. Despensas, principalmente frijol, arroz, sal, azúcar, papel higiénico. Y en cuanto a juguetes, sí, que sean sin pilas, preferimos que no, nada, más bien, que no sea nada bélico o agresivo, nada, pistolas, este tipo de cosas. Y también, este, sin pilas, no pelotas, no pelotas de plástico, preferimos que sean balones, precisamente por el tipo de comunidades, que un balón resiste como que más entornos. Que las pelotas se pueden tener. Sí, sería muy feo que el niño reciba su juguete, una pelota, se une con sus amigos, al otro día se rompe la pelota, pues imagínate, va a ser bien triste. Sí, exactamente. Sí, y en este, bueno, más o menos ustedes, yo creo, ya han considerado la población, ¿hay más niños o más niñas? Mira, los números exactos no los tenemos, sí consideramos que la población de Tecozautla ronda entre 30 mil personas, más de 30 mil personas. Esto no está considerado por nivel socioeconómico. Hay mucho ojo. Hay personas que, como nosotros, tienen la posibilidad de pasar una buena cena navideña, ¿no? Hay personas que no. Los datos, lamentablemente, no vienen bien especificados en Inegi, porque estuvimos como ofuscando, y no vienen como clasificados por nivel socioeconómico. Entonces, nosotros sabemos que son entre 30 y 35 mil habitantes de Tecozautla, y a lo mejor los habitantes por pueblo, ¿no? A lo mejor 200 en un pueblo, 300 en otro, pero de eso que vengan especificaciones niños, niñas y adultos, no, no existe todavía. Ok. Y, por ejemplo, si uno quiere dar dulces, también no importa el tipo de dulce, o también tiene que venir empaquetado de manera individual. Solamente con que esté empaquetado, es el único requisito. Para dulces no hay como mayor limitación. Y ya que una vez ustedes reúnen todo esto, ¿ustedes mismos organizan, se hace el, ¿cómo se puede decir?, en la mañana, en la tarde, en la noche, la entrega, o van por casa por casa, o se reúnen en un punto, o cómo es la dinámica que ustedes utilizan para poder entregar? Pues, mira, ahorita nosotros estamos pidiendo contenedores. Si alguien de público, por ejemplo, le dice, ah, ¿sabes qué? Yo en mi escuela puedo poner un contenedor, en mi trabajo yo puedo poner un contenedor, nosotros se los hacemos llegar. Básicamente son cajas de cartón, de refri, de lavadora, de huevo, lo que nosotros tenemos a la mano, porque el dinero que se invierte en este proyecto, nosotros lo generamos vendiendo dulces, rifando cosas, o sea, realmente no es dinero que nosotros pongamos en nuestro bolsillo, sino buscamos el canal para obtenerlo. Entonces, pues nosotros ponemos el contenedor, ponemos también la publicidad, le damos la publicidad, y lo que hacemos, y lo que nos ayudan nuestros ingenieros en el club, es a crear un circuito de logística, en donde podamos pasar con una camioneta, hacer una ruta, en donde se gaste menos gasolina posible, y poder recoger todas las cosas que se vayan juntando, y esas cosas llegan, tenemos dos centros de acopio grandes, en donde están llegando, que son como bodegas, nos están llegando todas las donaciones, y ahí nosotros nos encargamos de separar, doblar, embolsar, limpiar, y empaquetar. Es un trabajo muy arduo, por eso necesitamos mucha gente, muchos voluntarios, gente que diga, ok, yo me desuelo contigo doblando ropa, ah, ok, a mí, pues no me importa, no, ponerme unos guantes y estar limpiando zapatos, o estar escribiendo qué número es el zapato, ayudándole como, ah, yo creo que este es un tres, o sea, ese tipo de experiencias, es como una fiesta de 15 años, ¿no? Todas las que han tenido, o han ido a una fiesta de 15 años, naturalmente, pues toda la preparación, que si vas a ver el vestido, que si la comida, que si la media, ¿no? Eso es como lo emocionante, el día de la fiesta, se te va así, o sea, son horas que parecen minutos, eso sucede en los eventos como estos, que son muy grandes, la preparación es muy ardua, muy cansada, ¿no? Pero es muy satisfactoria, cada noche, cada desvelo, ahorita Mari, yo y yo tenemos unos ojos, porque nos desvelamos trabajando precisamente en un proyecto muy bueno, que nos va a ayudar a esta, a esta nanny, ¿no? Que es donadora, que Giovanni se los va a explicar. Y bueno, esa es la parte de donaciones en especie, o sea, que busquen su centro, y pues lo que tengan, o sea, todos sacar nuestros juguetes, nuestros peluches, o sea, todo sirve, ¿no? Porque al final, o sea, nosotros, solo, a veces nos hace espacio en la casa, y pues si tenemos, podemos, pero sabemos, bueno, también no tenemos alcance como, afuera del país, o en otros estados más lejanos a la ciudad, que es donde principalmente estamos haciendo todas esas recaudaciones en especie, entonces, para toda la gente que nos quiere ayudar, nosotros acabamos de lanzar una, una, una recaudación en la plataforma donadora, tenemos una meta de 500 mil pesos, que eso nos va a ayudar a comprar ropa, comida, todo lo que nos haga falta, un poco la logística, que es, es, es este, muy grande, ¿no? Entonces, pues si necesitamos que nos echen la mano, en lo que puedan, o sea, desde un peso, hasta no hay límite, ¿no? Y, bueno, tenemos unas recompensas, o sea, hemos pensado que una es, bueno, primero, quien sea, quien, quien guste aportar, X cantidad, nosotros les hacemos llegar un, un reconocimiento, a, por parte de nuestro club, y, pues, arriba de, ¿cuántos son? 5 mil, 5 mil pesos, vamos, van a tener como la oportunidad, de ir a sesionar con nosotros, y para que vean cómo funcionamos desde adentro, y todos los proyectos de, que, que pasan, entonces, pues, esa es una forma, si les pediríamos, que, ayuden, o sea, en serio, todo va a ir donado a los niños, no, no es para alguna otra causa, es directo a los niños va ese dinero, y, pues, hay, hay varias formas, pueden depositar desde OXXO, o sea, depuestos en efectivo en un OXXO, que, bueno, ellos te cobran 9 pesos de comisión, es muy barato, puedes pagar a través de tu tarjeta de crédito, débito, a través de PayPal, o transferencias en SPI, entonces, es como, también pueden ayudarnos. Bueno, otra cosa, como dice ustedes, a veces ya la gente no confía en dar dinero, ¿no? Porque, y dices, bueno, a lo mejor la ropa, zapatos, es como, bueno, pues ya lo llevo y lo entrego, ¿no? Pero muchos se caen con esas dudas de, ¿a dónde llega, ¿no? De realidad, ¿a dónde va? Claro. ¿No? Porque dicen, ay, no, yo voy a dar mis zapatos, y luego ya resulta que le encuentran a la persona vendiendo lo que se les da. Sí. Y es cuando tú te quedas diciendo, o sea, uno quiere ayudar y de repente te voltean todo y dices, no, ya no confían luego las personas en las labores altruistas, ¿no? Y en este caso, no sé ustedes cómo están manejando esa idea, ¿no? Porque no sé si va a haber fotos de las personas que se les va a entregar. Todo lo estamos documentando y, por ejemplo, cada aportación estamos tomando una foto que lo vamos a ir subiendo a nuestra fanpage. A veces no podemos porque hay más cosas que hacer, ¿no? Pero conforme vayamos teniendo tiempo, vamos a ir subiendo todos los donadores. Y también los invitamos, ¿no? A que quien quiera ir, es abierto para que vean que realmente se está haciendo. Tanto a nuestros centros, donde vamos a tener toda la actividad de logística y, y pues, y la organización, como también ya directo el día, que va a ser el 3 de diciembre, este, pues puedan ir y allá nos acompañan y nos ayudan. Y, pues, realmente si ustedes quieren darlo así directo, venga, para que no, para que no sea que sí, ¿no? Para identificarlos a ustedes, ¿portan alguna playera, este, algún gafete, algo que los identifique como rotaracto? Mira, eh, bueno, nosotros, cada, cada club tiene como su playera, ¿no? Su uniforme. Nosotros ahorita estamos pidiendo la posibilidad de, este, también como es de nuestras finanzas personales, de hacer unas playeras, ¿no? Este, específicamente para este evento, este, también para que se identifique. Y, este, retomando un poco el tema que decías de que la gente no cree, eh, sí, como, como comenta Giovanni, todo, todo va a ser documentado, vamos a estar haciendo transmisiones también en vivo, de hecho, el domingo vamos a ir a Tecozautla y a transmitir para que la gente vea a dónde van a llegar sus donaciones, qué, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué esta zona? O sea, todo, todo viene en la, en la fanpage, y también, obviamente están invitados a ir, no hay ningún problema, están invitados a ayudarnos a doblar, a empacar, a limpiar, también no hay ningún problema, y creo que al final, eh, si mucho se ha perdido a lo mejor la credibilidad, pero si tú no crees en nada, entonces no estás viviendo, ¿no? También muchas veces, eh, la gente no se une a nuestro grupo, aunque dicen, no, pues a mí sí me gusta ayudar, pero vas a un grupo y como que dices, ah, pues es que se me hace que ellos ayudan, como ayudándose a sí mismos, ¿no? pero no, o sea, uno siempre tiene que estar abierto a volver a creer, porque solo así se logran cosas grandes, y solo así la gente a nuestro alrededor, los rotarios, otros clubes, han logrado cosas increíbles, la campaña, por ejemplo, de End Polio Now, es una, es una, un programa de vacunas contra polio, y todo el mundo dice, ah, pues de polio ya no hay, pues ya no hay gracias a los rotarios, es lo que mucha gente no sabe, porque por cada, eh, diez centavos de dólar, que la gente dona, eh, este, se da una vacuna a un niño, ¿no? entonces si tú ya sabes que yo voy a dar mil pesos, estás mandando vacunas a otra parte del mundo, en donde voluntarios y otros rotarios, se meten a zonas de guerra, para vacunar a los niños, y gracias a eso, es porque se ha puesto fin a la polio, ¿no? entonces este tipo de programas se hacen, para ayudarnos, beneficiarnos, y al final es eso, no somos sociedad, somos un equipo, tenemos que trabajar así. Exactamente, y bueno, ahorita veo la participación de jóvenes, pero también imagino que entonces hay personas más grandes, que ustedes dicen, ¿qué son qué? Rotarios. Rotarios, y ellos, ¿qué finalidad o qué juego tienen aquí dentro de la niñez, de la niñez indígena? La Navidad de la niñez indígena. Ok. Es que ya hablé mucho yo. En este caso, como bien comentas, también los rotarios son parte de este apoyo, de esta actividad que estamos realizando, en este caso, nuestro club padrino, que es el Club Rotario Lindavista, en México, nos está apoyando, obviamente ellos también nos apoyan con la parte de lo que es la logística, que es una parte de las más complicadas, nos ayudan con el transporte, nos ayudan incluso, como muchos de ellos son empresarios, a poner centros de acopio en sus empresas, a posearnos, dan seguimientos hasta, estamos hombro con hombro, haciendo equipo, para recaudar todo lo que estamos realizando. Hay clubes rotarios también, por ejemplo, hay un club rotario que se acaba de incorporar también con nosotros a la actividad, que es el club rotario de Pachuca, igual ellos nos apoyan, y hasta con centros de acopio, con donaciones, o sea, todos somos equipo, todos apoyamos de la forma en que podemos. Por ejemplo, si hay personas que viven en Veracruz, otras en Jalisco, y así son rotarios, y ellos juntan, y entonces se puede decir que, entre todos, se cooperan, y llegan a la Ciudad de México, para traer los donativos, o no funcionan así. Ah, claro, o sea, sí, no, sí, estaría increíble, o sea, sí, o sea, si nos están viendo, rotarios, rotaracos, de otras partes de la, de la, de la ciudad, del país, del país, este, y quieren venir, claro que por supuesto están invitados, ¿no? O sea, o gente que quizás, ¿sabes qué? Yo me aviento ir a la ciudad para ir al evento, claro que pueden venir, ¿no? A veces puede ser un poco difícil, porque también hay navidades de la niñez indígena, en sus estados, entonces a veces prefieren ayudar en sus estados, sin embargo, como decía Giovanni, si hay gente que nos está viendo de otros estados de la república, pueden ayudarnos a través de donadora, que al final es una facilidad ya tecnológica, en donde tú dices, ah, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar, yo creo en el proyecto, quiero aportar 100 pesos, quiero aportar 200, ustedes saben que por cada 150 pesos, podemos nosotros comprar una despensa, y esa despensa la de comer a una familia, entonces si tú tienes 150 pesos, que a lo mejor puedes gastar en un día en chucherías, que ves en la calle unas papitas, que ves en lo mejor, la hamburguesa, pues sí, que el bar con los amigos, que ve viernes, y todo esto, mira, es que también, o sea, un viernes cuánto te gastas, no te gastas 150 pesos, hoy es viernes, viernes de cocina, sí, o sea, de hecho, este, pues sí, o sea, a lo mejor, ¿qué te gustan? Son unas cinco cervezas, no te haces daño a ti, ni a tu riñón, y le das de comer a cinco familias, ¿no? Entonces, este tipo de aportaciones, a través de donadora, son los que nos van a ayudar a nosotros, a llegar a nuestra meta, y poder hacer un alcance, más grande, porque yo creo que sería muy triste, que la gente que esté formada, de repente, llegas, toca a ti, y te dicen, ya no hay, ¿no? Entonces, queremos evitar eso, queremos que nos ayude a apoyar a la cantidad, más grande de personas, que se pueda. Y también, checar que no les toque repetido, porque yo he tenido la oportunidad de estar en eventos, y luego la gente es muy lista ya, este, cuando dicen regalo, pues parece que todo el mundo se entera, y ya, y cuando ves, hay un montón de niños formados, y si no les pones un sello o algo, vuelven a formarse, y vuelven a tener, y yo digo, bueno, en ese sentido, también a veces creo que maleducamos, ¿no? Porque si ves que a lo mejor es incorrecto, y si tú mismo como padre dices, oye, pues vete a formar otra vez, hijo, para que te den otro regalo, sabiendo que a lo mejor ese regalo le puede servir a otro niño, que a lo mejor llegó más tarde, o se le complicó llegar, ¿no? Sí. Y yo creo que es eso, ¿no? También, porque, o sea, yo le he visto, y va a tocar esas experiencias, de que los niños ya son más listos, y se empiezan a formar, y a formar. No, sí, de hecho, en cuanto a eso, también, también lo pensamos, también tenemos bastante experiencia en eso, por ejemplo, una de las propuestas que teníamos era manejar así como brazaletes, y es marcando como lo que van recibiendo, para tener como mayor control también nosotros. Sí, porque, bueno, no sé, entonces, por ejemplo, si reciben despensa, les va a tocar juguete, ropa y zapatos, o no precisamente todo el paquete, se podría decir. Mira, tenemos un circuito que estamos armando apenas, realmente la logística no la tenemos, o sea, no te la puedo platicar ahorita al 100, porque son propuestas, pero si tenemos un circuito, o sea, tú pasas primero por la ropa, pasas después por los zapatos, pasas después, a lo mejor, por la despensa, y en el otro lado, están los niños, en donde están los juguetes, por ejemplo, los niños se forman, y vamos igual, con su pulsarita, a los niños se les va sellando, que ya se les dio, que ya se les dio, pueden pasar al show de ciencia también, vamos a, estamos gestionando una banda de músicos que voy a tocar, para amenizar el evento, ¿no? la pastoria la va a hacer después, vamos a tener piñatas, esa es otra parte, si quieren donar piñatas, ser excelente, ¿no? Digo, al final, sabes que si no das una piñata, estás haciendo feliz como 25 niños, de 30, ¿no? De jalón, entonces, también están invitados a donar piñatas, con su respectivo relleno, este, y también vamos a tener toda esta logística, ¿no? Entonces, sí es un circuito, en donde la gente va a pasar a, a recibir sus donaciones, y esperamos, que si juntamos, más de lo que tenemos pensado, pues bueno, se les puede dar de dos, de tres, de cuatro prendas, ¿no? Por ejemplo, de ropa. Bueno amigos, ya terminamos este primer bloque, y pues nos vamos a música, y continuamos. Cuando por primera vez, te vi, supe que el cielo era para ti, para mí, y para ti, para mí. Nunca más podré dormir, nunca más podré soñar, con nadie que no seas tú. Gastaré toda mi vida en comprar la tuya, gastaré toda mi vida en más. Mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Mucho más, El amor tendrá que esperar, un buen rato para descansar, de tú y de mí, de tú y de mí, de tú y de mí. El amor tendrá que esperar, un buen rato para descansar, de tú y de mí, de tú y de mí. Gastaré toda mi vida en comprar la tuya, gastaré toda mi vida en más, y de mí. Gastaré toda mi vida en más. Gastaré toda mi vida en más. Gastaré toda mi vida en comprar la tuya, gastaré toda mi vida en más. ¡Ni más! ¡Ni más! ¡Ni más! Porque un amor violento nos deslumbró, un amor violento nos fulminó, un amor violento nos deslumbró, un amor violento nos fulminó. Oh, 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 oh Oh, 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 oh La Campesina Transmitiendo para toda la República desde la Ciudad de México Buen día, esto es La Voz del Campo Que llega para ti por conducto de la Confederación Nacional Campesina Una estación que tiene para ti música, consejos técnicos, noticias de interés Situación de precios de tus productos Cómo hacer trámites de utilidad Y muchos conocimientos para nuestra gente del campo Pero sobre todo, mucho entretenimiento en Radio La Campesina La Voz del Campo Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso Con nuestros amigos de Rotarac Linda Vista y PN, ¿verdad? En este caso, bueno, nos van a platicar Cómo es la manera de que podemos otros ayudar Este... Nos platicabas de unas cuentas, ¿no? Sí, claro Este, me preguntaba a Robux Que si teníamos cuenta bancaria Donde los números La única forma en efectivo Que pueden donar es a través de la plataforma donadora Esto lo hacemos justo para que la gente no tenga desconfianza Porque donadora, a final de cuentas, es alguien externo a nosotros Y ellos, pues, tienen como... Tienen un poco de control De... De... Pues, de dónde viene el dinero y a dónde va, ¿no? Entonces, esa es una forma para que tengan un poco de confianza La gente pueda donar Y aparte, pues, es muy fácil, ¿no? Ya esa plataforma está muy bien estructurada Y todos nuestros centros de acopio Pues, métanse a nuestra página de Facebook Que es Rotarac Linda Vista Nada más, ¿verdad? Y, bueno, lo pueden identificar Porque ahorita en la... Como logo tenemos Los Buenos Somos Más Y... Sí, ¿no? Y aparte... Tenemos una piñata Que justo es como nuestro evento ahorita de... Que tenemos Entonces, esa es la forma en que pueden identificarnos Y ahí nos pueden hablar por... Por inbox Y pueden contactarnos A través de... Pues, todas nuestras redes Y... Pues, esa es la forma en que pueden contactarnos Ok Nos recargan otra vez la fecha Para que no se nos olvide que los que nos ven Y los nos escuchan Ok El evento se va a realizar el día 3 de diciembre En la comunidad de Tecozantla Hidalgo Igual si quieren acompañarnos este domingo Vamos a ir también a Tecozantla Para que vayan ustedes también conociendo Igual como que tengan más confianza acerca de lo que vamos a hacer Y dónde lo vamos a hacer Como les comentó Giovanni Estamos en Instagram Facebook Nuestro canal de YouTube Si quieren seguirnos también Twitter también Twitter también Y... Otra vez les comento Podemos donar ropa Zapatos Despensas Juguetes Dulces Piñatas también Mucho mejor si es piñatas Igual si gustan acompañarnos A algunos de nuestros otros eventos para recaudación Estamos realizando Por ejemplo Unos cursos Hay unos cursos de maquillaje Unos cursos para emprender Y ahora sí que Igual pueden Este El pago del curso es Donaciones en especie Que igual se van a ir para lo que es la comunidad de Tecozantla Y también vamos a realizar en dos semanas El sábado 22 Un evento que se llama La Zona Está muy bueno Igual es este Para recaudar fondos Pero eso es para Empolio Y también los invitamos el próximo viernes En el Hospital General Vamos a hacer una actividad de De pan y café Como te comentábamos Para los albergues Y toda la gente que está alrededor de los hospitales Bueno es lo que ustedes manejan Aparte de Aparte de Lo del Arani Así es Y bueno En este caso Un mensaje que le quieran ustedes dar A las personas que nos ven O nos escuchan De que crean nuevamente en estos proyectos De que se unan a la causa Porque al final le cuentas Todos fuimos niños Algunos todavía son niños Y creo que es la importancia De enseñar los valores Y de saber Que es lo que uno A lo mejor dice Ay no Pues de chiquito no tuve ningún regalo Y por qué no Darles la oportunidad De cambiarles En este caso El 3 de diciembre La idea De que si se puede De que si pueden tener un regalo Y de que posiblemente Puedan tener más cosas De lo que ellos pueden pensar Claro Claro mira Nosotros siempre hemos pensado Que es a veces como Muy fácil decir Que México Hablando solo de nuestro país Que México No hace las cosas Y en que X, Y Razón Estamos mal ¿No? Pero no nos damos cuenta De lo que si podemos hacer ¿No? Si podemos No tirar basura en la calle ¿No? Si podemos Ayudarle a una persona A cruzar la calle A una persona Con discapacidad visual ¿No? Si podemos A lo mejor Darle a alguien De comer Si tiene hambre ¿No? El punto aquí Es que Es muy fácil Pensar que las cosas Están mal Porque si pensamos Que las cosas están mal Vamos a encontrar Un montón de cosas Que están mal ¿No? Pero también hay que pensar En las cosas buenas También hay que pensar Qué están haciendo los demás Qué estamos haciendo Nosotros mismos Hay muchos Muchos clubes Muchas personas Alrededor del mundo Que están haciendo cosas buenas Y que la gente No se entera ¿Por qué no andamos Como ahí Con cartulinas Diciendo Ah sí Yo doné Porque Pues no O sea A veces Decía Facundo Cabral Que Una bomba Hace más ruido Que una caricia Pero en el mundo Hay millones de caricias Que son más Que una bomba ¿No? Hay muchas cosas buenas Hay muchas cosas Que podemos hacer Todos Desde donar Un suéter Si tú donas Un suéter Una playera Si tú donas Un juguete Un peluche ¿No? Entonces Ah pues El que está más polvoso Si el que está más polvoso Va a ser el que haga Más feliz A ese niño El creer O el dejar de creer Es Es muy sencillo Nada más hay que tener La convicción Digo Aquí estamos nosotros Hay mucha gente más En el mundo ayudando Simplemente Hay que unirse Porque unidos Es como cambian las cosas Trabajando en equipo Como siempre Es como se logran Cosas grandes Entonces Los invitamos A que vuelvan a creer En la sociedad En que juntos Vamos a salir adelante Los invitamos A que volvamos a creer En México Y en el mundo Gracias Gracias Clara para presidente Yo soy la presidenta De todas maneras Porque creen que gané El debate Y el discurso Son muy fuertes Pues sí chicos Bueno nuevamente Pues aquí les agradecemos Que hayan asistido Aquí al programa Nosotros también No sé si Si quieren recordar nuevamente Sus redes sociales Para que la gente Lo tenga pendiente Y puedan ingresar directamente Ok En Facebook Estamos como Rotaraglinda Vista El evento está como Navidad de la Niñez Indígena 2016 Como les comentábamos El logo es una piñata Porque hay varias nannies Pero eso no es tan específico También estamos en Instagram Y en el canal de YouTube Así igual los buscan Rotaraglinda Vista De todos También tenemos los enlaces Con Facebook Entonces Tenemos que encontrar Bueno amigos A estos les recordamos Nuestras redes sociales De aquí Que son En Facebook Nos encuentran Como Diagonal La Campesina Radio Tenemos la página oficial Que es www.cnc.org.mx Y nos pueden encontrar En Twitter Como Arroba La Campesina CNC Y pues también Ya contamos Con Cantar De YouTube Y pues ahí nos pueden encontrar Como La Campesina Radio Y ahí está toda la programación Que tenemos Durante toda la semana Y pues no sé Si ustedes dos Quieren decir algo más Algún saludo O algo en especial Ok No pues que sí Que se unan Y que pues Cualquier donación Pequeña En serio va A servir mucho Para los niños Principalmente Este Sí Que nos ayuden Por favor A compartir La información ¿No? Creo que todos tenemos Como la vecina La amiga La prima La tía Que dice Ah oye ¿Qué crees? Tengo ropa ¿Dónde la dejo? ¿No? O hay gente que se la tira ¿No? O la regalan A lo mejor El señor de la basura Y el señor de la basura La vende Si a lo mejor Ustedes conocen A alguien Que pueda Compartir la información Compártanla ¿No? A lo mejor En sus universidades En sus primarias Con sus trabajos O sea En todos lados Mientras más rápido Corre el chisme Más rápido Vamos a lograr Nuestra meta ¿No? Entonces Síganos en En nuestras redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram En YouTube Y de ahí Pues igual A compartir ahí La misma publicidad ¿No? Es muy fácil Sí Bueno Pues no sé Si quieran decir algo más O ya nada Un saludo A nuestro club rotario Un saludo A nuestro club rotario A nuestro distrito A todos los clubes Y a todas las personas Que están viendo Muchas gracias Por tomarse su tiempo Para pues escucharnos Y responder A esta solicitud de ayuda Sí Bueno pues gracias Lorena Giovanni Maricruz Por estar aquí presentes Como habíamos quedado antes Pero pues no se podía Por cuestiones Pero pues ya hoy Estamos aquí en vivo Y en directo Y también grabados Y pues también aquí Nosotros agradecer Este espacio El espacio que nos brinda El senador Manuel Cota Jiménez Que es el que nos Ahora sí Nos da la oportunidad De traerlos Y de conocer a personas ¿No? Al final de cuentas Que hacen una labor Altruista A favor de ¿No? En este caso Pues hay que apoyar El proyecto de Navidad De la niñez indígena Recuerden seguirlos Nosotros también vamos a estar ahí Directamente de la campesina También dándonos la información Y lo que Ahora sí En lo que podamos ayudar También nosotros Ahorita vamos a checar Entre nosotros los compañeros Para ver la manera De que podamos ayudar ¿No? Como si esto a lo mejor Dos, tres, cuatro, cinco suéteres O ropa O zapatos Que a lo mejor ya no ocupamos Y pues igual Y decirles Miren pues hemos juntado esto Y ustedes otra vez Se den la oportunidad O alguien más De venir Y de recoger Lo poco o lo mucho Que podamos recaudar nosotros Y este Pues yo creo que Poquitos ahorita no somos Tres Con eso Un día de dos Ya tenemos seis Ya Sí Y pues ya este Pues ya ahorita le platico a ellos A ver en qué quedamos Y pues obviamente Este espacio es de ustedes Me comentaba Giovanni Que la posibilidad De que puedan asistir nuevamente Para Ahora sí yo creo que A finales de noviembre Siempre ya Ajá A finales de noviembre Para que otra vez vengan Y más o menos ya nos den ya La dimensión ¿No? De lo más o menos De cuánto llevan Si se está llegando a la meta O si les falta O si ya la pasamos Está bien O si ya la pasamos Y pues si quieren A finales de noviembre Pues nos ponemos de acuerdo Esta es su casa Es su espacio Y pues nuevamente Gracias Este es Mi nombre es Roxana Ramírez Ya saben Gracias Este programa Este programa es emprendedor Y estamos en directo Desde la campesina radio Y pues Si no tienen otra cosa Que decir Pues eso sería todo Que tengan un excelente fin de semana Y que disfruten Todos Todos El sábado y el domingo también Gracias 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 Gracias